Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Y así es la vida del rancho mis amigos A poco no Humilde pero con mucho orgullo de verdad Y es la fascinante Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engordar Una yunta jalando al narado Y me aparecen ganando mazorcas El comal con la leña del cerro Y mi abuela torteando la siete Los frijoles hirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Y quien dijo que ser pobre es un defecto No señores Cuantos ricos envidian mi felicidad Un sombrero viejo y maltranzado Tres camisas y dos pantalones Los guaraches ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su reposo